¿Vieron al señor Finn? ¿Disculpe? Creo que se ha ido con la señorita rastrera Digo, con la señorita rastrera Da, con la te roja Pues nada, vamos en mi barco Bueno, hasta luego, Tisina Te charrete menos Porque se ha ido No lo tengo muy claro, a decir verdad Vamos en mi barco y ya está Ya, pues espero que nos acerque realmente Porque es un poco agresivo cuando Un extraño se posa sobre Bueno Creo que eres la primera persona Que se deja montar Desde hace años Pues nada, ya que se lo llevo a la señorita Mr. Alargada Vámonos nosotros La Mr. Alargada La Mr. Alargada ¿En qué trabaja? Serif ¿Cómo que ser? Sí, esa persona Inculta Sin nada Eh, Ross ¿Me coges el piel, por favor? Miren, hablándote el rey Te rongan Ah, mire Voy a por él Ah, bueno, también podemos Hortados ¿Qué tal con la chica? Mejor no hablar Te fijo no Tiene, por favor, quiero tener motivos para esperar Y yo si quieres la puedo matar Eh, si necesito Digo, digo, dar de comer hasta que reviente Si necesita un trabajo, una expedición, ya sabes ¿Eh? Podemos encontrarse de la que no es estufada No, no, no ¿Sabes lo que podemos hacer? ¿Qué? Descubrir si es alérgica a alguna comida Y luego casualmente dársela de comer O meter cianuro en un pastel de almendras Descubrir, descubrir cosas ¿Qué es mi especialidad? No, créeme ¿Qué es lo que tiene? El cianuro huele a almendras Lo de especial que tiene es que no tiene sabor Pero su olor es como una almendra Si tú haces un pastel de almendras Y echas cianuro, pues Me estáis dando hambre Sí, bueno, ya te explico a la toma Que parece ser que Sí, saca un barco ¿Un barco? Vamos, vamos a Rivertown ¿Vamos a Rivertown? Vale, saca el barco suficiente que tengo Señor Thomas, ¿va a venir con nosotros? Eh, sí Pues le aconsejo cambiarse el uniforme Ya le explicaré ¿Cuándo estemos en el barco? Qué bonito, sangre pura Sangre león ¿Sangre pura? Es un sangre caliente Miren nuestros viejos amigos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Te acabamos, vamos! ¿Vamos? Vale, vale ¿Así? ¿Te dejamos aquí? ¿Tomas muchísimo aire? ¡Oh! 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 Eh, desde luego es una caja de sorpresas ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Entonces el cianuro lo rechazamos, Finn? Si, no hace falta hacer... Si, por supuesto, se puede cancelar el plan del cianuro. Por supuesto. Se podría decir, es un plan. Digamos que no juegue mucho con fuego, porque a veces el fuego quema. A veces el fuego se destruye a su medio. Yo creo que ya es fuego de por si. A ver si le voy a echar un cubo de agua. Si, no, no sé si se... Bueno, pues hay gente que dice que tenga cuidado por los bosques. Hay veces que... Todo tiene ahorita. Al parecer el señor Lee, Nora, Joaquín y Derek venían de aquí. Sí. ¿Currioso? Sí, los he visto con los cosmáticos por aquí corriendo. Han entrado en una casa de medio triste más grande. De hecho, yo los vi todo el mundo en canoa. Barcos separados por más o menos unos 10 metros cada uno. Que voy a aprovechar el muelle que hay ahí y lo que usa. Son gente curiosa, a decir verdad. Un poco tétrica. Uno de ellos es familia mía, teóricamente. Ay, ay, ay. Ese truco no me lo sabía. Yo tampoco. Curioso. Seré el jamón y mía o no. No? No, no? No. No sé. No, no, no. 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 Sí, se puede confundir muchísimo. Parece Zeus o Poseidón, pero yo creo que es el dios de la guerra. Esa que lleva la gana. Es la que más le representa. Cierto, ¿eh? De hecho... Aparte de que siempre se le representa sentadamente con la parte de abajo del torso tapado. Increíble. ¿Usted nos ha sacado una foto, verdad? No. No me emparra nada. Toma, no me mienta, ¿eh? Vamos a ver. Voy a mirar alguna cosa. Agarra vuelvo. Creo que se va mejor. De hecho, quiero mirar eso. ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡No! ¡Una tortuga! Se dirigieron hacia aquí, sin objetivo aparente. Es por el hotel. ¿Qué se supone que hay en el hotel? Nada, aún no lo han preparado del todo, pero tiene bastantes habitaciones. ¿Y por qué se supone que vendrían en el hotel si todavía no está preparado? Porque uno de los familiares del señor Lee... Este pueblo es muy fácil de prender fuego. Y fácil de apagarlo. ¿Qué me está diciendo? Que uno de los familiares es un masajista. Es un... es un masajista. Perro. ¿Y qué tiene que ver eso? Les gusta tener lugares donde hay habitaciones. Uy, tu... Da, pero... El problema está en que... ¿Quién se supone que es el masajista? Los nietos. Los nietos. ¿Quiénes son los nietos? Ay... El mismo... Bueno, nietos y amigos de la familia, que son... Esa es la señorita May... Los Chen. Los dos Chen. El otro es el señor Lee. Da. Qué curioso. Lo primero... A todo el mundo que vino hacia aquí, sé quién es. Y lo segundo... Ninguno de esos será esa... Esa gente. Pues nada. Tendrán interesado comprar el hotel para tener un negocio. No lo niego. Son muy emprendedores. Por si acaso, voy a dar una vuelta. Voy a dar una vuelta. No... No se vayan sin mi. No se cuanto tardaré. Pero no se vayan sin mi. No se vayan sin mi. No se vayan sin mi. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Abierto. ¡Gracias! 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 ¡Buenas! ¿No parece haber nada de interés? No, la verdad podríamos volver ya, porque madre mía. Eh... déjeme... mirar un último edificio por si acaso. Vale, vale. ¡Gracias! Quizá... Quiero entrar a la piedra. ¿Ven? Siga. Señor Thomas, ¿Usted sabe si se puede entrar ahí en esa... ...cosa? Sí. Solo saltar a la valla, con las escaleras que veis... Vale. ¿Han entrado ya? Alguna que otra vez hemos entrado, sí. Voy a mirar, por si acaso. Es que ya le digo. Ha sido... ...curiosa la intervención de esta gente. No sé si me entiendes. Sí, sí. Sí, sí. No sé si me entiendes. No sé si me entiendes. ¡Vamos! Vámonos. No sé si me entiendes. Y nada tampoco Vale, yo he terminado, ¿por qué? Vale, vale. Vamos, Rose. Voy a por fin. ¿Estaba cómoda en el dios? Sí. Va a tener un chile. ¡No sabía! Sí. Señor Víctor, ¿qué tanta repercusión hay el que le tira el barro? Depende. Bueno, es madera. Ok. Bueno, supongo que por aquí no puedo pasar. Gracias. Ah, no, nos falta Tomás. Voy por... ¿Dónde está Tomás? Voy a buscarle. Un segundo, ¿no se supone que es el primero que llegó? Voy a buscarle, tarda poco. No, 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 no. ¿El señor Tomás? Estamos esperando ya. ¿Qué pasó? Ya. Ah, no, no. Ya, ya. Ya, ya, ya. Estamos como para partir ya. ¿Qué pasa antes de la prueba que hay? Mejor no, mejor no, se lo digo ¿Qué pasó? No sé, ahora se queda un pastel para comerse antes de la boda Nada, nada, nada ¿Y si quiere comer el pastel antes de la boda? Nadie, nadie, le he dicho que me ha llegado una revelación Que es que no se coma el pastel antes de la boda Nada, 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 sí le voy a decir que te vas a comer el pastel Es que no entendí eso que significa ¿Pero qué pasa con pasteles? Nada, nada, son cosas de... A ver, yo a robar Hacerlo con el hombre antes de la boda ¿Y qué se supone que van a hacer? De tener relaciones sexuales ¿Que la abejita se posee la flor?